Bueno amigos, aquí llegamos con don Carlos y sus víveres, ahí él lleva el maíz, ya vamos a ir a mostrar ahorita porque él se adelantó, ay Jesús santo ya me caí Allá va con su maíz y ahorita le vamos a llevar sus víveres, que le vaya bien ese niño Sus víveres Acá están las chicas Hola, hola ¿Eso? ¿Eso también? No, no, no Ah, qué extraño Ya le va a quitar el chocolatito a la Marta Y la tortilla, y la medicina ¿Usted lo lleva? Bueno, pues esto es una gran bendición, va Sí, la verdad Aquí llevamos Graciela Camposuz, aquí llevamos la medicina que se le va a dar a lanzarlo durante siete días, ¿verdad? Ajá, se tiene que tomar una cada doce horas por siete días, una semana Y vienen dos para lo que es Dolor El dolor, dice Y entonces, ahorita se le va a entregar a él y se le va a explicar cómo tomarlo Así es, porque no le hemos dicho Ajá Y pues se le compró también maíz, se le compraron los que son los víveres, la leche al niño También se le compró un pollo, ¿cómo se llama ese? A la leña Un pollo a la leña Se le compró un jumbo para que se lo baje Sí, ahorita cabal es la una y diez, entonces es hora de almuerzo Así es Allá no fuimos a comer en el pueblo, pero sí se trabó el pollo para que ellos pudieran almorzar a gusto acá en su casita Así es Bueno Y bueno, e incluso los víveres que se llevaban en la canastita se compraron más porque todavía dio el dinero, entonces hay otros víveres que no se mostraron, pero sí se trajeron Ay También los dio para el grupo Ah, verdad, pero como ahorita no estamos todos, lo vamos a llevar Buenas Buenas Con permiso Con permiso Buenas Muchas gracias, ustedes también Ahí está jugando ¿Quién está? ¿Oíste está? ¿Quién está? ¿Cómo son de pato? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Más le va a gustar la leche? ¿Le gusta el peluche? Sí, sí Está chulo ¿Qué es lo? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Maldá? ¿No? ¿Qué es lo que es? Sí ¿Buenos? ¿La medicina para su...? ¿Qué está? ¿Qué está? Para el dolor más dolor? Sí, yo ¿Qué es lo que se dice aquí? Ajá ¿Dónde? ¿No sabe que tomarla toda junta? Sí Es por si tiene alguna infección, nos hicieron Y que le quite la infección Doña Graciela fue la misma persona que le envió para que se quitarla Sí, gracias a usted también Y muchas gracias Ajá Y entonces me dijo ahora esta vez como usted una vez dijo que le seguía doliendo, ¿verdad? Sí, me seguía doliendo Ajá ¿Ahorita todavía? Ahorita solo esto, no estoy pendiente ¿Videos quitarle? Como dice, estoy sacando un par de mis días por ahí ¿Está trabajando por ahí? Ajá 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 Un día me salió y ahorita no estoy trabajando Pero si hizo su dieta bien, don Carlos, cuando le fuimos a quitar la cordal Sí, ahorita me están molestando dos nomás ¿Otra dos? Otra dos ¿Pero le duele o se le están picando? Me están picando Ajá Sí, así me estaba comentando hace un rato Sí, por eso se le compró lo que son estas pastillas Allá tiene para el dolor Sí También se le compró maíz, si pueden ver, ahí está Ajá, acá está el maíz Aquí está el quintal de maíz Porque en los otros videos, pues, no se mostró Y ahí vienen los otros víveres y acá la leche También me dijo que le compraron un pollo a la brasa Sí, a la leña Y aquí, aquí está Bueno, aquí está También la bebida Muchas gracias Y aquí está la tortilla Y le dejamos a la lucha Y todavía, pues, de todo lo que hicimos, todavía me sobraron 140 quetzales Se lo entrega a Julia Ok Julia, ¿se? Julia, ¿se? Julia, ¿se? Julia, ¿se quedó? Aquí están 140 quetzales Eso es lo que sobró Aguardo Para lo que es para la masa Sí, y gracias a ustedes también Sí, ya que se le trajo el maízito, pues, para la masa No sé qué le tengan que decir a doña Graciela Y gracias a ustedes también Muchas gracias Dios que los bendiga por ahí trabajando Y gracias a las ayudas que me están dando Muchas gracias Y por su casita también Y por su casita Y gracias a Dios Y todo lo que estamos esperando Ustedes sí es lo que tienen bastante trabajo Bueno, hay que tener paciencia Sí, hay que tener paciencia También me faltó lo que son unas bombillas Y lo que les estaba contando Ah, que había quedado pendiente Ajá Solo que ya eso se hace cuando ya vayan a comprar También las demás cosas porque es para la luz Así es Y gracias a ustedes también Que me van a echar la mano por la luz Le están ayudando bastante, don Carlos Gracias a Dios Sí Solo me dijo que compraba lo que son las bombillas Y la otra cosa que trae yo Pero no me recuerdo Es la lámpara solar Creo que se llama Sí Y les afectó la lluvia Me estaba contando, ¿verdad? Sí, les afectó bastante la lluvia Le entró Sí, sí, los entró Ay, Dios Vamos a ver las láminas Y las otras láminas Y me las he visto Los de mis hijos ¿Cuál? Las arroyolas Se despegó De la galera El aire Ay, Dios mío Las tiró Todo hacia allá La arroyada Hasta la lámina Para arriba Estuvo fuerte, ¿va? Sí, estuvo fuerte La grasa Así se hacía Ah, ¿no me iba a ir a mostrar? Vamos Vamos Bueno, entonces aquí vamos a ver De don Carlos Vamos a ver Lo que nos estaba diciendo De la lámina Y también comentando De que en los víveres Pues nos hizo falta Los huevos Ajá, el cartón de huevos Entonces lo vamos a ir a traer Allá a la Econo Barata Porque allá se quedaron ¿Qué la sacó volando? Sí, hasta allá fue De mi güero Hasta allá fue Tres por tres Volaron hasta O sea que acá También pasó fuerte el aire Sí, se hacía Que era como un semolín Jesús Y yo Pidiéndole a Dios Estoy que me arreglen Aquí de una vez Allá Me mojo con mis hijos También Ay Dios O sea que si estuvo fuerte Estuvo fuerte el aire Aquí se hacía Ay no don Carlos Vaya que no les quitó La de donde están ahorita No Vaya que no Jesús Están bien puestas Por eso Sí, estaban bien puestas Ajá Me había levantado Hasta allá Fui a traer las lamas Sí Y no estaban las nuevas Y pidiéndole ganas a Dios Que me arreglen aquí Para venirme más Con mis patos Para estar seguro ¿Verdad? Estoy más seguro Sí Bien, primero Dios Y pues Acá también podemos ver De que ya se le Trajo Las láminas Todo Allá están los tubos No se había venido A grabar esto Hasta ahorita Lo estamos grabando Bueno Entonces así es como Y todavía No hemos contado Aquí Que les pago Los mensajes Porque no tengo Aquí Se pueden poner De las pie ¿Y para qué les pago? Pues que me ayudaron A jalar Ah, sí Pues como está Bien lejos Si es cierto No podía Usted Así es cierto Don Carlos Como dos personas Que me ayudan A jalar la tierra Y todavía estoy pendiente Allá Como Hay pesca Hay pesca Aquí hay trabajo Y aquí se llena Se pone chupo Todo para allá Sí pues Y el niño Ya anda detrás De mi papá ¿Qué anda haciendo? Mojando Esperate Mijo No Ahí después Lo vamos a jalar Porque está todo Gracias Ya va a tener techo Primero yo Su casita Ya solo para que Vengan a poner Las láminas Y los tubos El aire Aquí se asiste Como un gran femolino Ay como Dejo de doblada Esta lámina Las láminas del niño Estas son de Nene El chiquito Estas son de Por las prochas Ah del más grande Ah bueno Y después Pero si Esta quedó Bien apachada Pero mira La cruz Ahí está Sí De la cruz Sí De la cruz Ya la mamá Lo pasó Ya usted Casi Tres meses Le falta Porque Se va del año Se va del año Ya va a ser Su cabo de año Ya hay y medio Y quieren hacer Queremos hacer Unos tamales Como no tenemos Picho Para hacerle Unos tamales Y ya Le despediré Allá Ya hace un año Que está con sus Niños Usted Tres meses Para que se vuelva El aire Que fue mi mujer Sí pues Todos los niños Tienen 16 La niña Tiene 2 Y este Que mejor De 7 años Pues no cree La gente Que tiene 7 años Como este Me nació Enfermo También Sí pues El Carlito Ese chiquitito No el otro Pequeñito Ah ¿Cómo se llama El pequeñito Me? Se llama Junior Albert Ah Junior Albert Ahí está Pues ahí ve Que pelean Conmigo Papá Quiero leche No tengo Como darle Mucha vez Y café No Para café Igual que Mis papás Toman café Sí pues Un cafecero Ese Miren Les gusta El café Verdad Sí Les gusta El café Sí Gracias a Dios Mira ahorita Si hay leche Café Atol Gracias a Dios Y ve como les gusta El encaparino Sí El cobre se lo hace Ni le alcanza Verdad que sí Les gusta bastante Sí le gusta Ahorita como Graja Yo que ustedes Ya lo están levantando Un poco Ahorita ya Ya está bonito Espeso Ah Se ha engordado Ay qué bueno Ya está bonita Gracias ahí a Graciela Campostuz Muchas gracias Ahí por el apoyo Acá a Carlos La verdad que ha sido Una persona Que ha apoyado Bastante a Carlos Y familia Y pues se le agradece Bastante Y bueno Entonces Vamos a dejar Este video hasta acá Agradeciendo a las personas También que apoyaron Para la casa De don Carlos El material Del techo Pues se les agradece De mucho Y pues nosotros Vamos a ir A traer los huevos Andando tanto Si se nos olvidan Los huevos Nos hubiera dicho Don Carlos Nos hubiera dicho Lo vamos a traer Ajá No tenga pena Si son listos Bueno entonces Nos vemos Gracias Graciela Campostuz Gracias 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 y las bendiciones. Gracias.